Fernando Reategui sufrió un accidente automovilístico mientras se encontraba de viaje en la provincia de Bellavista en San Martín. A las 11 y 20 de la noche de ayer, el vehículo del parlamentario de Fuerza Popular se despistó luego que un auto se cruzara intempestivamente en su camino. Reategui fue trasladado al Hospital de Salud de Tarapoto, donde se le diagnosticó dos costillas fisuradas y traumatismo en la columna.